A solo horas de su estreno, Cuna de Lobos cambia de protagonista por Sarita Sosa. Después de que ayer se estrenó la telenovela con el refrito de Cuna de Lobos en Telerrisa, parece ser que los productores no se quedaron contentos con la actuación de la protagonista española. Que ahora está estelerizando la novela, pues quieren contratar a Sarita Krill para que sea ella la villana de la historia. Así es, varios ejecutivos y productores de Televista están pensando en correr a la actual protagonista para llamar a Sarita y que ella forme parte del elenco de Cuna de Lobos, ya que como se habrán dado cuenta, le queda a la perfección del papel como anillo al dedo, pues Catalina Krill era malévica y malvada y no le importaba hacer daño a los demás, solamente conseguir lo que ella quiere. Y ahora es lo mismo que está haciendo Sarita Sosa, se está portando maquiavélicamente sobre las cenizas de su papá José José, ya que las va a enviar a México mañana, estarán llegando. Lo que es muy chistoso es de que ahora no sabemos si si nos manden las cenizas u otra cosa, porque ya enviando las cenizas a México no podrán abrir la caja y no podrán saber qué es, pues Sarita Sosa otra vez la aplicó. Tal vez ella se quede con las cenizas en su casa igual que con su mamá y nos mande puro carbón. Así es, tal y como vemos, quieren los productores de Televista a Sarita Sosa, que sea la nueva protagonista de Cuna de Lobos. Sarita Krill, ya que le queda como anillo al dedo. Esta mujer, que es maquiavélica y malvada, le queda perfectamente a Sarita. Sarita, después de todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, después del homenaje de su papá. No cabe duda que se ha ganado el odio de los mexicanos y de todo el mundo al hacer las cosas tan perversamente y quemar a su papá, porque él no quería ser cremado. Sarita, todo eso a cambio de los millones de dólares que recibirá. Lo chistoso es que se comenta que Sarita Sosa recibió 100 millones de pesos por la serie de José José, el príncipe de la canción, que compró Telemundo y que por supuesto dicen que ellos le pagaron a Sarita los 5 millones de dólares. Aún no nos consta tan información, pero lo que sí es un hecho es que Sarita se está hundiendo en dinero y en millones después de la venta de las exclusivas entrevistas que ha dado a varias televisoras en el habla hispana en Estados Unidos y que ahora, a cambio de eso, la van a lanzar como cantante con su primer disco de reggaetón. Aún no se sabe si Sarita tenga éxito o no, lo que sí es un hecho es de que en México nadie la va a apoyar. Pues, en disyuntiva nadie la quiere, quieren tenerla fuera del país y que no venga. Pues Sarita deshizo el sueño de muchos mexicanos y también incluso el sueño de su papá de estar enterrado al lado de su mamá en el panteón francés. Parece ser que Sarita no va a mandar nada de cenizas, pues no van a abrir la caja donde viene según José José. Va a estar totalmente sellada y, claro, cubierta. Nadie la va a poder abrir. ¿Tú te imaginas qué en verdad? Vengan las cenizas de José José o no manden nada. Por favor, suscríbete al canal si te gustó el video y presiona la campanita para ver más videos como este. Claro, espero manita arriba y tu comentario. Excelente noche. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!